Son las tres de la mañana de un sábado frío y nuboso en esta ciudad que hoy está plagada de tristeza. Y tenía el control de los calderos. Una vez entró a la ciudad el día anterior, un día, al llegar a la casa, ella gritó. La primera vez fue cuando mi papá vino a Nueva York con la maleta llena de Milky Ways. Y yo probé uno y me sentí como en esa escena de Charlie y la fábrica de chocolates en que el protagonista se esconde para ver si su chocolate está premiado. Aunque yo me escondía más bien para que mi mamá no me quitara los chocolates. Y le llevé al Pascual y al Ceba, quienes se engancharon tanto, al punto que cada vez que me veían acercarme con los bolsillos llenos de Milky Way, babiaban como el perro de Pavlov. Y después que probé los Milky Way, los Rocky Key llenos de almendra, no me sabían a nada. Los Cratchy, los Mas Mas, los chocolates, Embajador, todos habían perdido su magia. Y recuerdo que cuando en la clase de religión el cura hablaba del éxodo de los judíos por el desierto y del maná que Dios lanzaba desde el cielo para que se alimentaran y no se murieran de hambre antes de llegar a la tierra prometida, yo imaginaba que el maná eran pedacitos de Milky Way que caían sobre la arena y sobre las piedras. Y la analogía cobró más fuerza cuando supe que Milky Way significaba vía láctea. Así que piensen en esos publicistas buscándole nombre a ese producto e imaginando que no hay nada más sublime que comerse una estrella. Y bueno, ya han pasado dos décadas. Tenía años que no probaba un Milky Way. La verdad, hoy en día prefiero los sneakers. Pascual y el Seba se fueron al norte. No sé bien en qué ciudad vive Pascual, pero sé que el Seba vive en Nueva York, específicamente en el Bronx. La semana pasada nos vimos y paseamos por Manhattan. En un momento Seba entró a un 7-Eleven para usar el baño y yo compré un Milky Way. Y le pregunté al Seba si le apetecía recordar los viejos tiempos. Pero el Seba me dijo que ya no comía dulces, que era propenso a la diabetes. Así que yo me comí el Milky Way solo, andando con el Seba por las calles de Manhattan, mirando de vez en cuando hacia arriba, donde había tanta niebla y tantas luces que no se alcanzaban a ver las estrellas y mucho menos la vía láctea. Cuando en la televisión anunciaban un huracán, los vecinos amarraban los árboles para que no cayeran sobre sus carros o sobre sus propiedades. A la mata de guayaba nadie la amarraba. Soportaba huracán tras huracán con la paciencia de un monje tibetano. Una vez luchó sacudiendo sus ramas, como las alas de un pájaro contra uno que casi la vence. A la mañana siguiente salimos y el barrio estaba destruido como si nos hubiesen bombardeado. Pero en medio de los árboles destrozados, los postes en luz derrumbados y las casas hechas puré, estaba la mata de guayaba, erguida como Juana de Arco ante un campo de cadáveres. En los noventa se encorvaría al igual que la torre de Pisa. Para el milenio se vendría abajo. Dulce mata, que sólo vuelves a asistir cuando el olor de la guayaba me trae tus recuerdos. Fuiste mi maestra. Claro, entonces no lo sabía. Me tomó unos años darme cuenta. Pero hacia a ti he vuelto hoy, en dirección a tu follaje, trepando por tu tronco, sujetando tus ramas como un recién nacido que poco a poco retorna hacia el útero. La ola toca una a una las piedras como si las contara. Esta noche soy Caronte, atravesando estos barrios, como si condujera a los muertos de este lado al otro lado. La mitad está en el cementerio y la otra en Nueva York. Los restos de nuestros sueños son chatarra en Metaldón. Somos la ropa que alguien abandonó en alguna parte. El excedente, el residuo, el soape que limpia la sangre. Somos presos que chocan sus cantinas contra los barrotes, las criaturas que dejó Dios antes de irse de vacaciones. Los mecánicos fuman crack hasta ponerse tan high como esos drones que los ladrones tratan de tumbar. Tu memoria de la infancia la sortearon en una rifa, en un suntuoso casino, las parcas apuestan tu vida. Y la que reparte las piezas de pollo te conoce de otra vida. Y la rubita escribe en el espejo del baño, bienvenido al sida. Y el hombre del sombrero que sale en tus pesadillas explica que para salir de aquí necesitas sacar visa. Están los que se van y los que nunca vuelven. Están los que se van y los que nunca vuelven. El último que salga, que apague la luz. Manejo en busca de señales, respuestas, presagios, magia. Vi a mi madre por estas calles acompañado de las parcas. En los ochenta puse un disco de heavy metal revés y no escuché nada. Debiera volver a intentar. Del pasado lo que queda es un niño que no reconociste y que tiene tu misma voz, tu misma cara y no sabe que existes. Están los que se van y los que nunca vuelven. Están los que se van y los que nunca vuelven. Están los que se van y los que nunca vuelven. El último que salga, que apague la luz. En este barrio abandonen toda esperanza al entrar. Péguense como anoche que falta más por montar. Paso motoristas, patrullas, las luces de neón de los moteles, los travestis sin sus pelucas. Fuman en los contenes. Vengo y voy por los kilómetros y solo veo fantasmas que me hacen señas para que los lleve de vuelta a casa. Antes de ir al hospital, acompañé a mi padre a recortarse el pelo y el barbero de brazos tatuados limpió el sillón con un trapo como si se tratara de un trono. Y mi padre con su barba y sus lentes dudó en sentarse, porque él odiaba cualquier privilegio. Y si iba a esa barbería donde los decibeles del reggaetón y de las salsas rompían los tímpanos de los clientes, era porque se sentía como en casa. Y las tijeras del barbero eran un pájaro que aleteaba sobre la cabeza de mi padre y entonaba una canción que era imperceptible para los mortales. Era una canción sobre la muerte y ese era el último corte que sería mi padre. Y eso no lo sabía el barbero, no lo sabía yo, no lo sabía nadie. Afuera brillaba el sol, avanzaba el viernes y los otros barberos trasquilaban con sus maquinitas las cabezas de otros clientes. A veces he pensado en ir a la barbería y contarle al barbero de brazos tatuados que mi padre ha muerto. O quizás no decirle nada y sentarme a que me recorte con esas tijeras que aletearon como un pájaro sobre la cabeza de mi padre. Entonces sabría el significado de la lúgubre canción que las tijeras entonaron, comprendería y sería, como siempre, demasiado tarde. Te cuento que el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe Pesci asmático. Aunque más que un actor olvidado, el mar recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, mar caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera o cuando te enfureces y ruges e intentas sodomizar la costa. A la manera de malhombrando en el último tango en París, los pelícanos y las gaviotas te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos. Es como si quisieras salirte del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad. ¿No te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tantas salgas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami, y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pasear tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido, pero a pesar del paso del tiempo sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo, con la misma inocencia de cuando era niño, y paseando por tus playas recogí una caracola y me la llevé al oído, y tú me hablaste por primera vez. En la primera oración de la Alep, Borges cuenta que al poco tiempo de Beatriz Viterbo morir, renovaron un anuncio y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Y yo estos días he tratado de pensar cuáles cosas han cambiado desde que no estás. Intento hacer una lista, recorro las calles, miro las fachadas, los colmados. ¿Qué te digo? Todo ha sido remodelado, alterado. En el malecón han puesto juegos y nuevos bancos. Ha regresado el sargazo. En Navidad colocaron unos bombillitos sobre la calle El Conde y estamos en marzo y aún no los han quitado. Las cosas siguen su curso. El tiempo fluye como un río que nos arrastra hacia no sé dónde. Eso suena a Borges, y sé que te aburran las citas. A ti que te gustaban las cosas sencillas, que te molestabas si en las tiendas de la Mella o del Conde cambiaban un maniquí de las vitrinas. ¿Con qué se habrá de llenar el vacío que dejaste? La última vez que nos vimos me invitaste a que fuera a conocer tu nueva casa. Y yo no pude porque tenía que empacar para irme de viaje. Aún no sé bien a dónde está la casa y no tengo idea de si la alquilaron o si está desocupada. A veces salgo y me propongo encontrarla. Subo por la esquina de los bomberos y atravieso la calle hasta llegar a la México, preguntándome cuál de todas es la tuya. El recorrido es unos metros y prefiero hacerlo en la oscuridad o bajo la lluvia, de modo que no pase nadie y no tenga que fingir que se me metió algo en los ojos. Yo vi sonreír al profesor de Taekwondo en una cafetería del otro lado de la ciudad. En vez de su kimono y su cinturón negro, segundo Down tenía puesto un delantal. Y con esas manos con que había pulverizado ladrillos y roto costillas, le ponía tomates, cebollas y pepinillos. A los sándwiches y a los derretidos. A aquel profesor de cara cuadrada que recordaba a los duros policías en las películas americanas. A ese sensei que podía destrozar lo que se le pusiera enfrente. Ladrillos, troncos, cráneos. Lo vi tomar un cuchillo y ponerle con sutileza mantequilla o mayonesa a los sándwiches de los clientes. Y mientras, en las clases de Taekwondo, cerraba la cara como un puño, como una ventana, como el portón del infierno, acá la extendía y respondía sonriendo cada vez que los clientes le pedían la cuenta o que les pasara el salero. ¿Cómo podía partirse en dos? ¿Cómo era posible que sonriera acá todo el tiempo y allá mantenerse tan serio? Yo vi al profesor de Taekwondo sonreír y luego untar mantequilla en un pan y todavía no me lo creo.